¿Sabías que una central nuclear se podría controlar con 16 kilobytes de RAM? Lo hemos visto hace poco en microsiervos y teníamos que contároslo. El Sinclair ZX81 se anunciaba con un PC capaz de cualquier cosa. La nueva computadora personal, Sinclair ZX81. Desde jugar al ajedrez hasta controlar un reactor nuclear. Y ojo, parece ser que sí que podía. 16 kilobytes de RAM eran suficientes para iniciar el proceso de generar energía nuclear. ¿Qué haces hoy con 16 kilobytes de RAM? Ni siquiera encenderá el ordenador. Esto es una locura aún mayor cuando ya tenemos los primeros juegos de PC pidiéndonos 32 gigas de RAM, como el caso de Returnal. Os dejamos un enlace al vídeo genial donde podéis ver la simulación completa, lo tenéis en la descripción. Seguidnos para más noticias y curiosidades.